En el marco del octavo aniversario del Centro de las Artes de San Agustín, la directora del CASA, Lourdes Báez, presentó la agenda de actividades culturales conmemorativas, algunas encaminadas al rescate de las lenguas madre. Hemos arrancado un programa académico muy fuerte este año, que incluye más de 500 creadores y que va a trabajar intensificando la presencia del Centro de las Artes de San Agustín y el diálogo del centro con las comunidades portadoras de las tradiciones más profundas de Oaxaca. Me refiero a los portadores de la lengua. El CASA ha estado trabajando. Asimismo, Lourdes Báez anunció la exposición Artificios, colección de mil piezas elaboradas por orfebres y diseñadores en plata, acervo del Banco Nacional de México a través del fomento cultural Banamex. Un equipo enorme y profesional para montarla, para traerla, para controlarla, limpiarla. Y bueno, gracias a eso, en Oaxaca, los talleros oaxaqueños, los diseñadores oaxaqueños y de otras latitudes del mundo también y del país, pueden ver esta maravillosa exposición y pueden aquilatar el paso de la tradición en diálogo con los diseñadores mexicanos. La experiencia de México en ese sentido es muy rica, es enorme y es de una gran calidad. Por su parte, la directora del fomento cultural Banamex, Cándida Fernández, expresó que la exposición muestra la destreza artesanal nacional. Así también mencionó que el acervo presenta un recorrido histórico en la orfebrería mexicana. Por ello nos abocamos a empezar esta investigación en 2008, que duró cuatro años, para presentarse en Iturbide, como les dije yo, con la batuta de Juan Coronel y Ana Elena Malet y un pequeño equipo también de investigadores. Se contactaron a los coleccionistas clave, se reunió la obra, se aseguró, se embaló y se diseñó una museografía muy semejante a la que ustedes verán aquí, que ha sido la que ha estado itinerando. Y realmente pudimos hacer toda la logística de sus movimientos a futuro. La exhibición estará abierta al público a partir del 22 de marzo en el Centro de las Artes de San Agustín. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.